La idea es utilizar alimentos frescos, alimentos si se puede orgánicos. Entre estos puede estar el apio. Esto es excelente para cremas, salsas o dip. En primer lugar, se cortan los pedacitos del tamaño que querramos y la cantidad que necesitemos, dependiendo de cuántas personas van a comer. Luego lo guardamos en una bolsita plástica y lo metemos a la refrigeradora. Esto lo podemos combinar con una salsa de yogurt, limón, eneldo y sal. Y verá qué refrescante resulta esta mezcla de sabores. Incluso se puede mezclar también con mantequilla de maní o almendras. Y verá qué saludable y delicioso resulta. Se puede guardar todo en una hielera para paseos de campo. También puede incluir guacamole. El guacamole se recomienda hecho en casa, mezclados con apios o pimientos o incluso galletas sin grasas. Y de esta forma tendrá snacks más saludables. Y para terminar, haga frutas congeladas que son deliciosas y a los pequeños les encanta.